¿Cómo ha estado el movimiento en las pescaderías generaleñas durante esta primera mitad de la Semana Santa? Una temporada donde el consumo de productos del mar aumenta. Bueno, yo legalmente ya tengo 40 años de vender esto, no es igual a antes. Es un poquito mejor de lo corriente, de los días normales. Un poquito mejor, digamos, no es otro 100% más, sino tal vez no llega a un 50% más. Pero sí, es buena porque se vende más de lo normal. Vamos saliendo, tenemos una clientela muy buena y esperamos que no nos abandone, ¿verdad? Estamos metiendo buen producto y esperamos que se supere hoy y mañana un poquito más, porque hasta el momento ha estado un poco baja, pero la fe es que vamos a salir adelante. Teniendo buen producto, la gente viene. ¿Qué productos buscan los consumidores durante estos días? La gente busca mucho el pargo colorado, la corvina. La gente de aquí de Pérez, de los clientes de nosotros, son muy finos, ¿verdad? Pero tenemos el problema que esta Semana Santa el pargo colorado se escondió y no salió. Pero sí se vende mucho el bolillo, que es el tiburón, y se vende el mali rosado, el pez vela. Ahorita lo que están buscando mucho es para ceviche, pescadito picado para ceviche, camarones y para mariscada. Y de todo tenemos por el momento, porque nos viene entrando. ¿Y los precios qué tal? Nosotros aquí tenemos los mismos precios de hace un mes. No subió mucho el bolillo, subió 500 colones. El pargo colorado no sé cómo hubiera estado si hubiera habido. La corvina siguió igual, casi que todo. El mali rosado subió como 200 colones. Fue muy poco, muy poco la... En el caso de nosotros, ¿verdad? Porque si a mí no me suben, yo no subo. Si me suben un poquitico, entonces ahí va el poquitico que amerita subir. Los precios son normales como todo el año. No suben. 8.500 la primera, 5.000 colones el picado, el mali rosado. Los precios no varían. En el que varía un poquito es el camarón, porque ese sí hay uno que viene de Panamá. Entonces ese sí varía un poquito. Pero siempre está el nacional, siempre está en 10.000 colones el mediano. El resto todo es igual. Los consumidores, consultados por TV Sur Pérez Celedón, también opinaron sobre los precios de estos productos. Algunos marisquitos y pescadito, seco y para freír también. Muy ricos están ahí. La verdad que siempre vengo a comprarle al señor. ¿Los precios qué tal? Los vimos accesibles. De todo, está muy bien. Todo está caro, pero a todos nos cuesta también. La verdad que los vi bien. De todo para la Semana Santa. La verdad es que los precios han estado muy accesibles, muy buenos. ¿Algún marisco en particular que no hubieran buscado? Pescado. Para este miércoles, los comerciantes esperan que las ventas aumenten.